Los eclipses son un evento astronómico en los que la luz procedente de un cuerpo es bloqueada por otro. Nosotros podemos presenciar dos tipos de eclipses, los solares, en los que la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, y los lunares, en donde la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Estos fenómenos se llevan prediciendo desde la antigua Babilonia alrededor del 700 a.C., donde no se tenía ni la mínima idea de mecánica celeste. Fue en esta época donde encontraron una periodicidad en estos eventos que posteriormente se llamaría Ciclo de Saros. Pero antes de ver estos ciclos, veamos el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y las circunstancias que se deben dar para que se produzca un eclipse. La Luna tiene un movimiento de traslación alrededor de la Tierra, pero no lo hace sobre su mismo plano orbital. El plano orbital de la Luna tiene una inclinación de 5,14 grados respecto actual de la Tierra, que es la eclíptica. Los puntos en los que se cruzan los planos orbitales son los nodos. Cuando la Luna se sitúa en el máximo mínimo de altura, se le conoce como lunasticio. Además, al igual que el resto de los cuerpos del sistema solar, también tiene precesión ápsidal o precesión del perigeo, es decir, el plano orbital de la Luna ruta sobre sí mismo y da una vuelta completa cada 18,6 años. Así pues, para que se produzca un eclipse deben pasar tres cosas. La primera y más clara es que para que se produzca un eclipse solar debe haber luna nueva y para un eclipse lunar, luna llena. Ahora bien, si la luna nueva se produce durante el lunasticio, no tendremos eclipse, por lo que la Luna, además de estar en luna nueva o llena, debe estar situada en uno de los nodos de su órbita. Por último, debe coincidir que los nodos estén situados en la línea Sol-Tierra. Es también por esto que al abrir un eclipse solar, a los 15 días se produce uno lunar y viceversa cuando la Luna se sitúa en el nodo opuesto. Cuando se dan estas tres condiciones, tendremos un eclipse tanto lunar como solar. Vamos a verlo. El tiempo que transcurre de una luna nueva a la siguiente es de 29,53 días. Es lo que se conoce como mes sinódico. El tiempo que tarda la Luna en pasar por el mismo nodo de su órbita es de 27,21 días. Es el mes dracónico. Por último, el tiempo que tarda un nodo en situarse en la línea Sol-Tierra son 346,62 días. Es el año eclipse. Si hacemos el mínimo común múltiplo, veremos que cada 6.585 días se producirán esas tres coincidencias permitiendo que se produzca un eclipse. Si lo pasamos a años, serían 18 años, 10 u 11 días dependiendo de los bisiestos y unas 8 horas. Este es el ciclo de Saros. Estas 8 horas hacen que en cada ciclo la Tierra sea desfasada un tercio de su rotación, que son 120 grados, haciendo que no se produzca en la misma posición geográfica. Para que se produzca en la misma posición geográfica deben transcurrir tres ciclos, es decir, cada 54 años. Ahora bien, te habrás fijado que cada año hay varios eclipses. Esto es debido a que como la Tierra tiene una superficie enorme, no es necesario que la Luna se sitúe exactamente en su nodo. Hay un margen de alrededor de 30 grados en donde el eclipse es seguro. Así que con que uno de los nodos esté en menos de 30 grados desplazados de la línea Sol-Tierra y la Luna en fase nueva a Viena, tendremos un eclipse seguro que será visible desde algún sitio de la superficie. Debido a esto, hay activas 42 series de eclipses en este momento. Cada serie completa dura alrededor de 1.200 a 1.300 años y está compuesta por unos 84 eclipses de media. En el nacimiento de una serie nueva, los primeros eclipses son parciales y muy débiles a medida que aumenta la magnitud hasta volverse total a mitad de la serie. Finalmente, la serie muere con un último eclipse parcial de magnitud muy débil. Para verlo mejor, podemos coger por ejemplo la serie 134. Esta nació el 22 de junio del 1248 con un eclipse de magnitud 0,023, es decir, muy débil. Fue visible en el hemisferio sur. La serie 134 morirá el 6 de agosto del 2510 con un eclipse de magnitud 0,037. Los eclipses de magnitud mayor a 0,9 de esta serie se producen desde el 1392 al 2384. Está compuesta por 71 eclipses y dura 1.262,11 años. Contiene 17 eclipses parciales, 30 anulares, 8 totales y 16 híbridos.